Amigos ya bienvenidos aquí a su canal Plazas y Sazaga, yo soy Alexis, gusto en saludarlos nuevamente esta semana más. Tenemos un video aquí en este canal, se trata de los dulces importados que encontramos en el piso 7 de aquí de 89. Están increíbles, sabrosos, ya nos convidaron algunos y ustedes que les parece si los conocen de una vez. Comenzamos. Y bueno ya estamos aquí en el piso 7, nos acompaña nuestro amigo Jesús. ¿Cómo estamos Jesús? Muy bien, gracias. ¿Te parece que conocemos tus productos? Sí, claro. Donde encontrarás una gran variedad de cereales, grandes y chicos de diferentes precios. Nosotros somos expertos en dulces americanos, refrescos. En estos momentos tenemos todos los cereales americanos que te puedes imaginar. Tenemos los de Dragon Ball, también tenemos el de Naruto, Bluey. ¿Estos chiquitos qué cuestan? Estos así te salen en 100 pesos y a partir de 3 se damos precios de mayoristas. ¿Pueden ser variadas las 3 piezas? Sí. ¿Estos más grandecillos qué cuestan? Tengo de 190 e igualmente a partir de 3 se hago mayoreo. Que hay Family Design y hay unos más grandes. Ah, ok, ok. O dependiendo la edición, por ejemplo este de Dragon Ball vale 280. Ah, es un poco más costoso. Un poquito, sí, pero se le hace descuento igualmente. También puedes encontrar el de Willy Wonka por 190. ¿De Fruit Loops? Sí, es de Fruit Loops. El de Black Pink, que casi no lo van a encontrar en ninguna otra tienda, solamente con nosotros. Aquí lo manejan. Sí. ¿One Piece? El One Piece lo manejamos en tamaño grande y en tamaño chico por 100 pesos. Oye, veo por acá que tienes como sazonadores, ¿verdad? Sí, los sazonadores vienen por sabor. Aquí puedes encontrar desde las de papas, también manejamos de taqui, de chetos, diferentes sabores e igual forma, pues esto lo manejamos con precio mayoreo a partir de 3 unidades. Es para botanas. Sí, puedes preparar tus papas, con ellas puedes preparar tus papas o palomitas. Claro. ¿Qué cuestan esos? Estos los estamos manejando por 50 pesos y a partir de 3 los estamos dando por 45. Al lado tienes salsas. Las salsas son igual que eso, solo que es líquido para papas o palomitas por tan solo 80 pesos y a partir de 3 te lo dejamos en 70. Ok. Igual rufles, chips, rancheritos. Sí, sí, señor. ¿Y en el tema de chocolates Wonka? Están manejando los chocolates Wonka, los originales. Son los sabores más vendidos, los puedes conseguir por 100 pesos. Tengo así el de la película y a partir de 3 también te damos mayoreo. Ese sí es un tamaño grande, ¿verdad? Sí, este es el tamaño grande. Manejamos a Mela Mini Nutella, que es americana. Aquí la puedes encontrar por 45 pesos. De bolsillo para el viaje, ¿verdad? Y el envase de vidrio. Ya sabes que todo lo de vidrio tiene un sabor más rico. Sí, sí, claro. Oye, ¿estos son qué? ¿Jarabes? Sí, esos son jarabes para tus pancakes. Ok. ¿Qué cuestan esos? Estos les salen $2.50. $2.50. También puedes encontrar las cremas de Starbucks para tu café. Por $2.50. Caramelo. De caramelo. Hay de diferentes sabores. Chocolate. Chocolate blanco. Ok. ¿Cuánto es? Como un litro casi, ¿verdad? Tiene 828 ml por $2.50. ¿De Jesús hacen envíos? Sí, a toda la república. Nos puede comunicar a nuestro WhatsApp y por ahí nuestros asesores te atienden y te dan toda la información. Te hacemos el envío directamente y puedes pagar por transferencias. ¿Manejan catálogo en ese WhatsApp? Sí, sí, manejamos un catálogo virtual y ahí con nuestro asesor él te da toda la información. Nos escribe, nos envías tu nombre, de qué ciudad nos estás escribiendo y con mucho gusto te brindamos la información. Por acá tienes M&M's. Estos sí son americanos. Son productos que no van a encontrar en México. Son sabores especiales por $160. Te quedan estos. Oye, manejas, ¿son cervezas? Estas son cervezas 100% originales. Tienen alcohol. Ok. Le salen en $100 pesos. Son las de Dove. También tenemos las de Crusty. Es esta. O también tenemos las de Scarface. ¿Son claras? Sí, son claras. Muy bien. ¿Todas $100 pesos? $100 pesos todas. Tienes por allá los ramen veo, ¿verdad? Sí, tenemos ramen, todos los nuevos sabores. Aquí lo puedes encontrar con nosotros. A $50 pesos y a partir de $3 te lo podemos dejar a $45. Hay uno que es muy picante y toda la cosa, ¿no? El más picante es este de 3X. Ah, ok, ok. El más picoso. ¿$50 pesos? $50 pesos y a partir de $3 a $45. Bueno, van cambiando los sabores, ¿verdad? Los sabores cambian, sí. ¿Y tienes chocolate Pocky? Los Pockys. Lo tengo de sabor de banana, chocolate, de menta, de fresa y el cookie sancrín. Tienen también mayoreo por tan solo $80 pesos la unidad y a partir de 3 te quedan en $75. Kool-Aid. Sí. Estos lo tenemos en diferentes sabores. Lo tenemos así de uva o de fruto de kiwi y fresa. La caja tiene 10 paqueticos y cada uno te sale en $25 pesos. Manejamos también este tarro de Icy. Sí. Son gelatinas. Trae 50 unidades y te los dejamos en $150 pesos. Está padre eso. Manejamos de Icy mucha variedad de dulces. Como estos polvitos en $25 pesos. ¿Son como dulcecitos? Son dulces de Icy. También así como en caramelos. Caramelos. Manejamos también esta palitica que trae un polvito y brinca en tu boca. Ah, ya. Que truena, ¿no? Sí. Eso. ¿Esa qué cuesta? Este te sale en $35. ¿Tienes acá lo de Chetos? Lo de Chetos, los mac and cheese de diferentes sabores. Cuatro quesos. Lo manejamos en $70 pesos y a partir de tres también tiene mayoreo. ¿Son fáciles de cocinar? Son fáciles. Ahí atrás trae las instrucciones. Los macarrones. Sí, son macarrones. Acá las Oreo, ¿qué es? Oreos, estos son como, son waffles de Oreo, palitos rellenos de crema de leche o de chocolate. ¿Qué cuestan estos? Estos en $60. ¿Y traes otra como...? Esta otra presentación son unos vasitos que trae la Oreo mini. Lo tenemos de chocolate, de fresa o de leche. Bueno, tiene muchos de ice, ¿verdad? De ice manejamos también canes, manejamos gomita, chicles. También manejamos así, esta nueva presentación. Son como tiritas de gelatina. Tenemos por acá la Scooby Galletas. Los que son amantes de la Scooby Galleta, este paquete trae $12 y te salen $150. También lo pueden conseguir el común tipo cereal, así como esta. Ah, muy bien. Por $150. Ahorita como está haciendo calor, también estamos vendiendo mucho lo que son los congelados. Este así te salen $50 pesos para meterlo a tu refri ahorita con este calor. Son congeladas. Sí, congeladas. Ah, muy bien. ¿Las Pringles? Los amantes de las papas Pringles. Tenemos diferentes sabores de pizza, tenemos adobadas. También puedes encontrar la Cheddar. Cheddar Ranch. Ranch. Sí. Y manejamos también los mini Doritos o los mini Chetos. ¿Mismo precio? Por un precio de $80 pesos. Pueden encontrar todo lo que son gomitas. Gomitas como Cangre Burger, de figuritas, a $60 pesos. La que sea. La que sea. Todo es importado, ¿verdad? Todo esto es americano. Y es original. Claro. Puedes también conseguir así mini Cangre Burger. Sí. Este se sale en $60. Tienes Snowballs por allá. Este es como un ponquecito relleno de crema. Tiene un valor de $150 pesos. ¿Vienen 6? 6. 6 piezas. Muy bien. 6 paquetes. También tenemos de Oreo, varia variedad. Tenemos los Oreos Cacester. Tengo las Oreos de Happy Birthday. Ah, sí. Cambian los sabores. Son de diferentes sabores y son ediciones que en México no vas a encontrar. Tiene también así de caramelo, coconut. ¿Y estas qué cuestan las galletitas? En $180 pesos. $180. Aquí puede encontrar el ramen, la jata, que es un refresco coreano. Tengo de diferentes sabores por $60 pesos. ¿Es donde le cae la bolita? Sí. Este es el que cae la bolita. Se huele con gaseosa, ¿no? Sí, es un refresco. También manejamos el Calyxo, que es un refresco americano. También puedes encontrar la Coca-Cola de vainilla. ¿De cereza tendrá la de cereza? De cereza. O también encuentras el Bulber Tea. Claro. Meta and Dew también, en diferentes sabores, por tan solo $35 pesos. La lata. Ajá. Muy bien, diferentes sabores, ¿eh? El Prime, para los niños que les gusta mucho el Prime, un hidratante americano, en $70 pesos lo manejamos nosotros. Los ricos chocolates de Mr. Beats, los originales y la nueva presentación. Chocolate, ¿verdad? Este es el más grande y lo estamos manejando por $160 pesos. El Sol, y también lo estamos manejando. ¿Qué es? Esto es un vino coreano. Ok. A base de arroz. Es muy rico, tiene diferentes sabores. Hay de manzana, de uva. Los invitamos a que vengan a nuestra tienda, los chupachuts. Se pueden refrescar. Muy rico. Y pues también manejamos los aisis. Ok, vamos. Tengo de cereza, de frambuesa, de limón. Con nosotros pueden encontrar el tamaño más grande por tan solo $65 pesos. Ah, bueno. O también se pueden llevar un vaso de plástico que se lo pueden caer en su casa por tan solo $80 pesos. Oye, ¿horarios días que están aquí? Estamos trabajando todos los días, de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Todos los días van a estar? Todos los días, no faltamos. ¿Piso local? Estamos en el piso 7, en el local 750N de la Plaza Isasaca de 89. Muy bien. Es este, ¿cómo se llama la tienda? Candy Room. Candy Room. Con más que agregar, te agradecemos mucho y los esperamos a todos aquí, ¿no? Muy amables. Sí, los esperamos pronto. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo, dejar tu poderoso like, compartirlo con todos tus amigos. Si les gustó, recuerden aquí en el piso 7 de Isasaca 89, todos los dulces importados que estaban buscando. Sin más que decir, recuerden, todo el centro, un solo lugar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.